Si, ando preocupado, también ardo ocupado, no tengo mucho tiempo, pero quiero ser feliz. Todo me aloca, me confunde, me extrae, más quiero tener paz. ¿Cómo encontrarlo, conseguirlo y obtenerlo dentro de mí? Me doy la vuelta, veo que alguien va feliz. Le pregunto el por qué y me dice, soy como él, lo fue. Yeah, 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 sonriendo al andar, reconozco buenas cosas, sirviendo a los demás, brindándole su amor. ¿Cómo él lo fue? ¿Cómo fue él? Bueno. Tranquilo, humilde, sencillo, pasivo, viviente. Ey, amoroso, amable, cortés, diligente y sorprendente. Yeah, el hijo de Dios, así fue. Brindando esperanza, fortaleza, alegría a todo el que quiera creer. Wow, ¿así? Voy a esforzarme, por conocerlo, y por vivir lo que enseñó al mundo entero, pues ahora soy feliz. ¡Hey! Me doy la vuelta, y alguien me pregunta, ¿por qué ando tan feliz? Y le digo, pues, soy como él, lo fue. Sonriendo al andar, recordando buenas cosas, sirviendo a los demás, brindándole su amor. Sonriendo al andar, recordando buenas cosas, brindándole su amor. Sonriendo al andar, recordando buenas cosas, brindándole su amor. Son las de decir, soy como él, lo fue. Sonriendo al andar, cada paso, cada paso. Sonriendo a los demás, brindándole su amor. Sonriendo al andar, recordando buenas cosas, brindándole su amor. Sonriendo al andar, recordando buenas cosas, brindándole su amor. Sonriendo al andar, recordando buenas cosas, brindándole su amor. Sonriendo al andar, recordando buenas cosas, brindándole su amor. Sonriendo al andar, recordando 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 su amor. Gracias por ver el video.